Baila la cumbia Hoy te he visto con tus rilos caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Baila con la típica Hoy te he visto con tus rilos caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, dime que sí Colegiala, 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 colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, dime que sí Esto es para ti, mamita Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Baila la cumbia Aplausos Baila la cumbia